¿Qué onda amigos? Mi nombre es Alan y esta vez estamos en la Feria de Enero de San Pablo de las Salinas. Vamos a ver qué tal se puso. ¿Qué es lo parecido a la Feria señor? Muy bonita. ¿Sí? Sí. ¿Los juegos qué le parecieron? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y el ambiente cómo se le está pasando? No, de lujo. ¿Sí? Sí. Creo que los juegos están un poco caros. ¿Sí se te hace el precio muy excesivo? Sí, porque el teleférico. Ajá. Se subió mi hermana con sus tres hijos. Ajá. Son 30 pesos. Son cuatro personas. Son 120 pesos. ¿Así es? Solo te dan una vuelta. ¿Y el castillo qué tal? El castillo está bueno, pero... otras ferias han echado más cuetes. Sí, de los que se ven arriba. Ayer me tocaron ver tres peleas, pero bueno, claro, esto ya es más noche ya, la madrugada cuando queda puro borracho. ¿Qué tal los juegos? Muy bien, ¿eh? ¿Y el castillo qué te pareció? ¿Y el castillo qué te pareció? Muy bien también. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Y la banda? Pues también. ¿El ambiente ha estado tranquilo, no? Sí, esperemos que así concluya, ¿no? Esperemos que sí. ¿Quieres mandar saludos o algo? Pues a la gente feita de San Pablo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y está padre? Sí. ¿El ambiente qué tal? Pues, seis minutos, ¿no? ¿Qué tal los juegos? Ah, están padres. ¿Sí? ¿Ya se subieron a muchos? Sí, ya todos. ¿El costo les pareció normal, un poco excesivo? Pues ayer estaban en 30, pero quizás no subieron a 35, ¿no? No se me llena, no se me llena. ¿Estás comiendo un poquito? Estamos esperando un poquito. ¿Se tarda el cuñado? Sí, está claro. La banda que está tocando, ¿qué le parece? Si les gustó, ¿ya fueron a bailar? Ya. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, nos la pasamos muy bien en la Feria de Enero de San Pablo de Las Salinas. No olviden suscribirse a nuestro canal y checar nuestros otros videos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!